En total serán 24 los equipos que se den cita en el Estadio Francisco Muñoz Pérez el próximo viernes para disputar el primer torneo de fútbol 7 Ciudad de Estepona. Estos conjuntos estarán distribuidos en tres categorías, Alevin Benjamín y Prebenjamín. Los encuentros darán comienzo a partir de las 10 de la mañana y el sistema de competición será el de liguilla de grupos por categoría, con pases de los dos mejores de cada grupo a las semifinales. En Prebenjamín jugarán en el grupo A el San Roque, Naranjito, conjunto también de la localidad sanroqueña, el Califa de Córdoba y el Atlético Zabal de la línea de la Concepción. El grupo B lo componen el Ciudad Estepona, Esteponense, Las Lagunas y el equipo algecireño del Cuesta Rayo. La competición en Benjamín está formada por Escuela Municipal de Fútbol, Esteponense B, Peña Compadre y Zabal en el grupo A. Y Esteponense A, dos equipos de Cuesta Rayo y el conjunto nubense de los Rosales en el grupo B. Hay que recordar que el Ciudad Estepona, equipo organizador del torneo, no tiene conjunto en esta categoría de Benjamín. Donde si estará representado el Ciudad Estepona serán Alevines, concretamente en el grupo A, junto con Esteponense B, Atlético Zabal y San Pedro. Por su parte, en el grupo B estarán Esteponense A, Peña Compadre, Los Rosales y Vázquez Cultural. Las semifinales están previstas para las 5 de la tarde y una hora más tarde comenzarían la final en las tres categorías.